¡Suscríbete al canal! Algunos hablan de que no se han completado los requisitos, que no hay causales Otros dicen por último que se han olvidado, inclusive hasta le han cambiado supuestamente el nombre O sea, hay de todo con tal de defenderle al presidente Guillermo Lazo Estimado asambleísta, usted que estuvo en este proceso Cuéntenos, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Por qué esta reacción de la gente ante un proceso que en otras situaciones ha pasado tranquilo? Ha ido a la Corte Constitucional, han aceptado o no han aceptado Y ya, eso es todo Pero le han metido tanto que realmente la ciudadanía está confundida Estimado asambleísta, muy buenos días Bueno, un gran abrazo a Hoja de Ruta Decirle pues que no está nada incompleto Todo está completo Un hombre serio Yo he estado en la última parte observando, aunque no haciendo el escrito Pero he estado observando y todo está perfectamente El tema es que, como diría Don Bucca, ¿se acuerdan ustedes de Don Bucca? Claro En algún momento es que los chochumecos andan ahí molestando ¿Quiénes son esos? Los cuenteros Los cuenteros que andan pues ganándose plata, sacándole plata al gobierno Para desprestigiar el juicio Y de esa manera lograr que la Corte Constitucional Que no tiene atribuciones para interpretar nada del juicio Porque la capacidad legislativa y fiscalizadora Es del Parlamento Ecuatoriano, de la Asamblea Nacional Ellos lo único que tienen que hacer de acuerdo al artículo 145 Le ruego apuntarlo de la Ley de Control Constitucional Y el 148 hay un procedimiento de qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional Para la admisibilidad Y la admisibilidad es la calificación Cuando usted va a un juzgado normal Dice pues aquí tengo la demanda de divorcio La demanda de divorcio tiene que tener el nombre de quién demanda contra quién Cuáles son las circunstancias por las que demanda Decir el lugar, el hecho, las circunstancias Dónde lo citan y dónde es citado usted En otras palabras, es un requisito de procedibilidad Nada más Entonces, pero ya estoy viendo Como que quieren manosear A ciertos miembros de la Corte Constitucional Que denigrarían pues la acción de una Corte Que ha venido actuando bastante bien Y que no está a la altura todavía de la Gran Corte de Colombia De la Corte Constitucional Pero que esperemos que no confunda la cosa Al querer ellos calificar De que procede o no procede De acuerdo a que haya o no haya las pruebas De que ellos no valoran las pruebas Ellas solamente ven que los requisitos generales están allí El que hace esto es la Comisión de Fiscalización Referencial al Parlamento Y es el Parlamento ecuatoriano Quien tiene todo el pleno El que tiene la atribución para sancionar o no O sea, el Presidente de la República Quiere que no pase eso Pero en todo caso, si no pasa eso Lo que están haciendo es tapando un volcán con lodo Para que después el volcán explote Y el pueblo ecuatoriano alzarse Para justamente protestar Porque vivimos un desgobierno total Entonces, estos son los mecanismos democráticos Para poder seguir en democracia Seguir constitucionalmente Sancionar a un Presidente que ha fallado Y que no cumple Y que no tiene capacidad para hacerlo Seguir con el Vicepresidente Hacer un gobierno de concertación nacional Para que todos los ecuatorianos Salgamos de la crisis económica Y lograr el bienestar que todos queremos Y la crisis de inseguridad Que tiene nuestra patria ecuatorial Así es, señor sabristas Pero sorprendió el pedido De la Corte Constitucional De la jueza Que se envíe el informe completo De la comisión ocasional ¿Esto es normal en este control Que está haciendo la Corte? Porque pedir un informe Que no está dentro de la solicitud Del juicio político Como que Si llama la atención Si yo lo que creo que está buscando Pareciera que está buscando un pretexto Pero no es necesario Un informe principal Como el que hicieron Lo que el Parlamento Nacional Lo que hizo Fue una comisión legislativa Para que todo el Ecuador Conozca Que es lo que está pasando En el Ecuador Y de esa manera Pues iniciar Un juicio político Lo que ha de querer Es buscar algún requisito Por ahí Para calificar La señora De garantías Control constitucional Así es que Aquí que no nos vengan Con cuentos Y por eso Cuando yo les decía Cuando están buscando Estapar el volcán Con un lodo Resulta que después El volcán Tumba todo el cerro Y todo esto Y esa es la ira popular Esto de una otra manera Es para evitar La ira popular Y que sea el Parlamento A la luz pública Quien encuentre Las verdades O las O las situaciones De cargo Y de descargo Que eso es lo correcto Esa es una capacidad Legislativa De fiscalización Política Que solo le corresponde Al Parlamento Ecuatoriano O a los parlamentos En todo caso Espero que La señora Teresa Señorita Teresita Núquez No cometa el error Que los que siempre Pues como dicen acá Han estado cerca Cercano de ella Y cumplan Lo que tiene que cumplir Yo creo que Es una mujer Es una señora Es una profesora seria Que no va a vender Su conciencia Espero que sea así Que no va a vender Su conciencia Bajo ninguna circunstancia Porque la fiscalización Le corresponde Al Parlamento Ecuatoriano Así es La fiscalización Es al Al Parlamento Contestativo Del Parlamento Así es Así es Solamente para La Asamblea Nacional Ahora La Asamblea Nacional De no darse El juicio político ¿Cuál sería El siguiente paso? Han conversado Ustedes De darse la posibilidad De que no se acepte Este juicio político Estimado Asambleista Oiga Mi querido amigo No tienen por donde Negarlo El juicio Porque Esa no es Posibilidad Ni atribución De la Corte Constitucional No es Atribución De la Corte Constitucional Y lo que estaría Provocando La Corte Constitucional Es que la gente Se alce En Quito La gente Se alce En el Ecuador Y lo que no Se quiere Es que haya Nuevamente Revueltas En el país Para que justamente Esto vaya mejor En el Ecuador Y haya una sucesión Presidencial Con un gobierno De concertación Nacional Que es lo correcto El gobierno De concertación Nacional Donde todos Nos pongamos De acuerdo A ver Aquí Este es el problema El país ¿Cuál es el problema? Que todos cobran impuestos Para pagar deuda externa Aquí no hay una obra No hay ninguna reactivación Económica No hay inversión extranjera ¿Cómo es que este hombre Que era un sabio Me refiero al señor Lazo No pudo hacer nada? Entonces No era sabio No fue un hombre experto Fracasamos con este hombre Y en ese momento El pueblo Ya perdió la legitimidad En una consulta popular Por lo tanto Ha perdido la confianza De los ecuatorianos Lo decente Es que le haya renunciado Pero no hay decencia Entonces Le corresponde El juicio político Y en el juicio político El presidente de la república Habría dicho A sus propios diputados Ay Que no quiero que llegue Al juicio político Porque eso me va a costar mucho Los diputados Me van a costar mucho Entonces Eso significa Que va a comprar gente Vamos a ver allí Y la gente de Quito Tiene que estar pendiente Y del Ecuador De quienes son los que se venden Y bueno pues Llamarles la atención Y la gente sabrá Lo que tiene que hacer Gracias estimado Asambleísta ¿Qué opinión le merece A usted Las declaraciones De un programa El día de ayer De César Rom Indicando que La solución Puede ser Una dictadura militar Pobre hombre Un pobre hombre Se lo quedó En los años 70 Él todavía piensa En las dictaduras De los años 70 Que ningún país Del mundo La acepta Esas dictaduras Civiles y militares Nadie las acepta Mi querido amigo Él está tan fracasado Que ni siquiera Hice un proyecto De ley Cuando fue asambleísta Entonces como fracasó Porque no lo pusieron Candidato Bueno Debió haber hecho Una propia organización Y hubiera tratado Que a candidato A presidente de la república O a prefecto Nosotros no tenemos La culpa De que el señor Lazo Lo haya engañado A él también Entonces ahora Dice que la solución Esto Oiga En otros tiempos Ya debería estar Enjuiciado penalmente Por supuesto Yo creo que debería Que enjuiciarlo penalmente Siendo Es atentando Contra La democracia Y eso es un delito Hay que ponerle A disposición De la señora Fiscal general O no Perdón Cualquier juez Porque él no tiene Ninguna inmunidad Ni ninguna Fuero de corte Eso es atentar Contra La democracia Y eso es sancionado Por supuesto Ahora Estimado asambleísta Pero bajo esa declaración Muchos de los Periodistas O que dicen Ser periodistas O comunicadores Que defienden La democracia Dicen que esa Podría ser la solución Porque ya estamos Viviendo en un Momento de desestabilización Tal como lo dijo El señor presidente En la cumbre de Iberoamérica Donde fue a quejarse Como digo yo Como niño buleado Oiga Ahí está la diferencia Entre los que son Verdaderamente periodistas Y que también Tienen sentido De orientación A los que son Intolerantes Entonces ellos Nunca fueron Ni periodistas Ni comunicadores Sociales Lo que son Es sicarios De tinta Que de una Otra manera Trabajan Para destruir A los ecuatorianos O para cobrar Ellos Sus intereses Nada más Entonces Esto siempre Lo ha habido Ahí están Tales y tales Señores Que trabajan Para engañar Al pueblo ecuatoriano Pero la consulta Les dio una lección Decían que iban a ganar Con el 74% Con el sí Oiga Fue al revés Y eso que se robaron 10 puntos Porque el pueblo ecuatoriano Les dijo No Porque la gente Jamás Va a quitar La democracia Pero es un gobierno Que nos mata de hambre Hubiera sido un gobierno Que nos daba Algún lineamiento De seguridades Que nos daba Recursos económicos Y que estaba haciendo Bien la cosa El pueblo hubiera votado El pueblo no votó Porque se dio cuenta De que este gobierno Habría fracasado Así que el pueblo Es intuitivo El pueblo es muy inteligente Mi querido amigo Claro que sí Estimado asambleísta Yo quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Darnos sus impresiones Sobre el proceso Que estamos viviendo Aquí en el país Esta En espera De que la corte constitucional De su dictamen Que pase a votación Y esperemos que ahí De seis De los nueve Magistrados Pues nos den La posibilidad De que el señor presidente Se presente Al juicio político Que Como digo El que nada debe Nada teme Se presenta Módico Punto Y se ha hecho bien Las cosas Que lo demuestre Pero la gente Que dice al revés ¿Sabe usted cuánto Cuánto porcentaje De Quito rechaza Al señor Lazo? 96% 3% Dice que lo apoyen Yo creo que ni Ese 3 hay Porque la clase media La tiene destruida No hay plata En Quito Y usted sabe Que ahí estaba El poder central Y que La burocracia Todo el mundo Anda inconforme Por la cantidad De impuestos Exactamente Estimado asambleísta Listo Quiero agradecerle Su mensaje final Estimado asambleísta A la ciudadanía Que nos escucha Un gran abrazo Y que sigan oyendo Este gran portal Que siempre defiende Los intereses nacionales Buenos días Buenos días Estimado asambleísta Muchísimas gracias Nosotros También estamos llegando A la parte final Ya de nuestro programa Agradeciendo A nuestros invitados A Nery Padilla A Luis Almeida Asambleísta Asambleísta Nacional Y a quien Le agradecemos Por haber estado Con nosotros Recuerda visitarnos En todas nuestras Redes sociales Hoja de Ruta Radio Escuchando A un mundo mejor